Hola, muy buenos días, estamos aquí en la institución educativa Naranjal, mi nombre es Miguel Ángel Giraldo Arias, estoy haciendo un reportaje con mi tablet sobre el proyecto Agromatic. Buenos días. Profesor, le vamos a preguntar, ¿cómo usted nos puede explicar ese proyecto? Ese proyecto trata de aplicar conocimientos matemáticos relacionados con las TICs, o sea que en la parte de computadores diseñen lo que son las eras y que lo vengan y lo monten aquí en la parte real. La idea de la clase de hoy es que veamos un poco acerca de lo que es el trabajo con las eras. Yo como docente de matemáticas lo que hago es acompañarlos y ellos en su quehacer agropecuario comienzan a aplicar lo que yo les doy. ¿Usted nos puede decir en qué ha ayudado la tecnología a este proyecto? Pues sacar la tecnología nos ha ayudado mucho porque podemos saber qué tanta distancia hay entre planta y planta. Utilizamos las TICs como juegos, como herramientas, como parte del modelo para que ellos puedan desarrollar todo ese cálculo matemático con los computadores y lo puedan mostrar utilizando software de modelación en 3D. La distancia entre surcos son 0,2 centímetros y distancia entre plantas son 0,3 centímetros. Gracias a este proyecto se surgió ese rábano. Antes los estudiantes hacían de forma incorrecta las eras, pero como esta vez lo cultivaban como era, el rábano pudo absorber los nutrientes necesarios y creció de esta manera. ¡Agromani! 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 ¡Agromani!